No puedo contener, solo me pasa cuando yo a ti te veo bailando Ya tengo ganas de mover los pies Dale al botón reset, set, 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 se te nota que la nota te sube Atrévete, todo está bien, báilame otra vez, otra vez Dale al botón reset, set, 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 se te nota que la nota te sube Atrévete, todo está bien, báilame otra vez, otra vez Baby, repítese, move, que quiero ponerlo en mi mente, déjalo en loop Ese booty solo tiene buenos reviews, quiero morderte ese uvalu Usted no tiene compas, yo pago la pista si usted la rompe Yo la tiro cuando tú tiras, mata, y eso es lo que me arrebatan Dale al botón reset, set, 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 se te nota que la nota te sube Atrévete, todo está bien, báilame otra vez, otra vez Dale al botón reset, set, 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 se te nota que la nota te sube Atrévete, todo está bien, báilame otra vez, otra vez Yeah, 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 yeah Let's go